Cuando pierdo todas las malditas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo en el silencio Cuando pues te manden el sinfiel Cuando se deben los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, perdido frente a todo Que volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el dunco que se dobla Pero siempre sin infierno existiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me duerma Virdiré,通ur de americano Y aunque los sueños las salidas Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me abre la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me abre hacer la lectura Cuando en mi no le das la cruz Cuando el diablo va sin la factura O si alguna vez me faltas Resistiré, perdido frente a todo Me volveré, me iré el dolor A endurecer la piel y aunque los tiempos de la vida Son tan fuerte, soy como el grupo que se dobla Pero siempre, siempre, siempre Resistiré para seguir viviendo Sobre la pared de los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Gracias.